Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio vamos a contarles si acabó el pastel de Nora Ephron. Nora Ephron nació en Nueva York en 1941 y murió en 2012. Fue escritora, productora, guionista y directora de cine. Ephron comenzó su carrera profesional escribiendo en periódicos y revistas. Escribió el guión de Silkwood, de Cuando Harry encontró a Sally y dirigió películas como Algo para recordar y Julie y Julia. Dos años antes de morir, vio a la luz su último libro. No me acuerdo de nada. Se acabó el pastel, se publicó en 1983. Es una novela deliciosa, divertidísima y, sin embargo, profunda y triste a ratos. Llena de reflexiones muy valiosas sobre la pareja y llena de una dignidad impresionante. Es una gran comedia y una gran novela. Vamos allá. El primer día no me pareció divertido. El tercero tampoco lo encontré gracioso, pero logré hacer un chistecito. Lo más injusto de todo este asunto, dije, es que ni siquiera puedo salir con un chico. La razón por la que Rachel Samstad ni siquiera puede salir con un chico después de enterarse de que su segundo marido, Mark, tiene una amante, es que está embarazada de siete meses. Sus compañeros de terapia sueltan una carcajada, tal vez solo para animarla un poco. Está en Nueva York, en casa de su padre, llorando la mayor parte del tiempo. Llegué a Nueva York en el puente aéreo, unas horas después de descubrir el asunto, del que me enteré por una dedicatoria muy molesta a mi marido en un libro de canciones para niños que ella le había regalado. Canciones infantiles. En el piso de su padre no hay nadie, porque solo unos días antes a su padre lo ha metido en un manicomio su hija Eleanor, conocida para diferenciarla de Rachel como la buena hija. Rachel tiene las llaves porque el año pasado vivió allí con frecuencia, porque Mark y ella estaban arruinados. Tenían muchas cosas de valor, pero no tenían dinero. Tal vez lo que fundió el dinero de la pareja fue la aventura de Mark con Thelma Rice. Cuando Thelma se marchó a Francia, la factura del teléfono fue enorme, aunque Rachel todavía no sabía nada acerca del recibo el día que descubrió un libro de canciones infantiles con esa desagradable dedicatoria. Mi querido Mark, así empezaba. Quería regalarte algo que celebrara lo que ha ocurrido hoy, que tanto aclara nuestro futuro. Ahora puedes cantarle a Sam estas canciones y algún día se las cantaremos juntos. Te quiero, Thelma. Eso era todo. Apenas podía creerlo. Bueno, lo cierto es que no lo creí. Volví a mirar la firma y traté de leer cualquier otro nombre, el de una persona extraña y no el de alguien conocido. Porque Thelma acaba de ir a comer a casa de Rachel, ella y Jonathan, su marido. Lo más humillante es que después Thelma llamó para dar las gracias a Rachel y para pedirle la receta. Rachel estaba segura de que Mark tenía una aventura con alguien. Estaba hurgando en sus cajones buscando pistas cuando descubrió el libro de canciones. Lo que no se podía imaginar es que fuera Thelma, una mujer altísima, con el cuello tan largo como un brazo y la nariz como un pulgar, mientras que Mark es una persona bastante corta de estatura. No recuerdo a cuántas fiestas fuimos desde que ese asunto se llevaba en secreto. Ni cuántas veces dije al volver a casa, mientras me quitaba la ropa, vaya, qué cosa tan divertida ha dicho Thelma esta noche. Había que ser idiota, había que ser idiota. Pero si yo sabía incluso que Thelma tenía un amante. Todo el mundo lo sabía. Ella solía hablar abierta y descuidadamente de la posibilidad de que enviaran a Jonathan, su marido, a algún puesto lejano del Departamento de Estado y de que ella se quedaría en Washington y compraría un apartamento. Rachel incluso llegó a preguntar a Mark si creía que Thelma tenía un amorío con un senador. Y Mark contestó que no. Rachel insistió y dijo que seguro que estaba liada con alguien porque hablaba de comprar un apartamento. Mark meneó la cabeza como si no pudiera creer que lo hubieran arrastrado a una conversación tan perdidamente femenina y siguió leyendo una revista. Luego corrió el rumor de que Thelma había ido a que le depilasen las piernas sin ser verano y las amigas apostaron a que era el congresista Toffler porque estaba sentado a su lado en la última cena que dio. Rachel dijo que se lo preguntaría a Mark, que también se sentó junto a ella, al otro lado. Tenía que haberme lo figurado desde luego. Cuando me di cuenta, el asunto ya duraba meses, exactamente siete, el tiempo que yo llevaba embarazada. Tenía que haberme enterado, debí sospechar algo antes, sobre todo desde que Mark empezó a ir tanto al dentista que el verano. Luego llegó el otoño y volvimos a Washington y todas las tardes Mark salía de su despacho de encima del garaje diciendo que iba a comprar calcetines, para volver con las manos vacías, afirmando lo increíble que era encontrar un par de calcetines decentes en esta ciudad. Cuatro semanas tarde en comprenderlo. Tras encontrar el libro con la dedicatoria, Rachel llama a Mark a la consulta de su psiquiatra, una guatemalteca que se parece a Carmen Miranda. Le dijo que fuera a casa inmediatamente, porque se había enterado de lo suyo con Thelma Rice. Mark no volvió enseguida a casa. Llegó dos horas después, porque estaba con Thelma en el psiquiatra, haciendo una consulta doble. Cuando Mark llegó, por fin, Rachel había ensayado un discurso sobre cuánto se querían y que debían arreglar su matrimonio, que tenían un hijo y estaban a punto de tener otro, pero Rachel no había entendido bien la situación. Estoy enamorado de Thelma Rice. Esa era la situación. Luego añadió que, aunque quería a Thelma Rice, no mantenía relaciones sexuales. Al parecer, pensaba que yo podía aceptar el hecho de que estuviera enamorado de ella, pero no el de que se acostase con ella. Eso es mentira, pero si es verdad, le dije. Bueno, mire, una parte de mí quería creer que era cierto, aunque sabía que no lo era. Los hombres son capaces de practicar el coito con una persiana. Si es verdad, lo mismo podrías acostarte con ella, porque no cuesta nada. Es gratis. Poco después, Mark, tras repetir toda una serie de cosas tiernas sobre Thelma, afirmar que no la dejaría y que Rachel era una arpía, una zorra, un penco, una quejica y una gruñona que odiaba Washington, dijo que, a pesar de todo, esperaba que Rachel se quedase junto a él. En aquel momento, a Rachel se le pasó por la cabeza que a lo mejor estaba loco. Se quedó sentada en el sofá, con las lágrimas corriéndole por la cara y el grueso vientre descansando sobre sus muslos. Cuando Mark se marchó en el coche, Rachel arregló a Sam, llenó una maleta de pañales, llamó un taxi y se fue al aeropuerto. Algo que nunca he entendido es qué debe hacerse para que cuando una se case sigan ocurriéndole cosas. Suceden cosas cuando una está soltera. Me gusta la rutina del matrimonio. Me encanta pensar qué poner para la cena, dónde colgar los cuadros y cuándo devolver la invitación a los Richardson. Pero la vida tiende a marchar a paso de tortuga. Durante el verano en que Mark veía a Thelma Rice en secreto, fingiendo que iba al dentista, me dediqué a guisar. Así es como me gano la vida. Escribo libros de cocina. Los libros de cocina se venden bien. Son muy personales y entretenidos. Son de cocina casi por accidente. Rachel escribe capítulos acerca de sus amigos, de parientes, de viajes o de experiencias e incluye recetas de manera circunstancial. Rachel ha tenido también un programa de televisión que hizo que los libros se vendieran aún mejor. Se acabó el pastel. Es la única novela de Nora Ephron, una de las más agudas y brillantes periodistas neoyorquinas. Un libro muy divertido, a veces agridulce, escrito con un humor que se ha comparado con el de Woody Allen, Philip Roth y Erika Young. Fue un resonante bestseller en Estados Unidos. Una infidelidad de su primer marido, Carl Bernstein, uno de los periodistas que destaparon la trama del escándalo Watergate, inspiró la novela, publicada en 1983 y que posteriormente se adaptó al cine en 1986, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Jack Nicholson y Meryl Streep. Nora Ephron fue pionera y maestra de las generaciones posteriores. Las incitó desde varias disciplinas a no dejarse vencer ni por la rigidez de las convenciones sociales ni por los hombres sin escrúpulos. A la mañana siguiente sonó el timbre de la puerta. Había estado levantada toda la noche esperando que se presentara Mark a decirme que todo era una equivocación tremenda, que me quería mucho, que debía estar loco, que no sabía lo que le había pasado y que nunca volvería a ver a Thelma si yo regresaba inmediatamente a Washington. Rachel abre la puerta de golpe y ve que se trata nada menos que de Jonathan Rice, vicesecretario de Estado y compañero de cuernos, el marido de Thelma. Rachel rompe a llorar y se echan el uno en brazos del otro. Resulta que Jonathan se ha pasado la mitad de la noche discutiendo la situación con Thelma y con Mark y cuando comprendió que ninguno de los dos pensaba hacer nada tomó el puente aéreo para ir a ver a Rachel. Jonathan le dice que quiere a su mujer, que nunca ha querido a nadie más que a ella, que la ha amado durante 19 años y que siempre la querrá, pero que nunca ha visto a Thelma tan prendada de nadie como de Mark y viceversa. Pasó entonces a dar una descripción detallada de los regalos que Mark había hecho a Thelma, de los restaurantes a los que le había llevado, de las comidas que habían pedido, de los viajes de trabajo a los que ella le había acompañado, de los hoteles en los que se habían alojado, del servicio de habitaciones. Servicio de habitaciones. Incluso se habían hecho subir la cena a la habitación. Y de las flores que habían llegado por la mañana. Solo de pensar en las flores me dieron ganas de morirme. Rachel sabe que Mark es un gran luchador, que nunca hace simplemente algo, sino que organiza una campaña para lograrlo. Durante todos esos meses, su energía se ha dirigido a Thelma. Pero Jonathan le dice que la relación de Mark con Thelma no durará mucho, porque hay muchas cosas que Mark no sabe sobre Thelma y cuando las descubra, dejará de quererla. Jonathan cree que va a poder persuadir a Thelma con argumentos, pero Jonathan tiene que competir con alguien muy apetecible para la cama. Y para el que lleva años de casado es difícil luchar contra eso. Además, Rachel piensa que si ella hubiera vivido 19 años con Jonathan Rice, se habría escapado con el chico de los recaos. Le dice a Jonathan que ella no va a volver con Mark, que no se va a quedar esperando a que esa historia se acabe. Y empieza a llorar otra vez. La primera mañana que me desperté, la impresión de verme catapultada de mi vida de mantequilla de cacahuete y gelatina a una tragedia clásica era tan grande que me quedé francamente pasmada al descubrir que no se trataba de una pesadilla. A la segunda mañana eso ya se me había pasado. Me quedé en la cama viendo como los movimientos del niño producían pequeñas olas en mi barriga y preguntándome qué iba a ser de mí. Rachel cree en el fondo que Mark terminará volviendo pero se pregunta qué pasará si no lo hace. ¿Qué hará ella? ¿Dónde vivirá? ¿Cuánto dinero necesitará? ¿Quién dormirá con ella? La última cuestión le parece muy interesante porque no puede imaginar que vuelva a recuperar su figura. Piensa que los únicos hombres que se interesarán por ella tendrán que estar habituados a mujeres completamente deformes y Rachel cree que eso prácticamente descarta a casi todos menos a los médicos. Se siente torpe, hinchada, pesada. Se dice que si el embarazo fuese un libro deberían quitarle los dos últimos capítulos. Amargor. Eso es lo que yo padecía, pensaba tumbada en la cama. Eso resumía toda aquella confusión. Amargor. Amargor compuesto. Amargor de dos cifras. Amargor en fase final. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras esa imagen me iluminaba y lo único que podría haberla hecho más satisfactoria desde el punto de vista melodramático y masoquista era el haber estado tumbada en la bañera. Nada como llorar en la bañera para tener auténtica compasión de una misma. Nada como el momento en que está mojada hasta la última parte de tu persona cuando el enjugarte las lágrimas de los ojos solo sirve para humedecerte aún más la cara. Rachel toma el metro para ir a la terapia. Hace dos años que no va desde que se trasladó a Washington. Echa una mirada por el vagón. Un japonés está tomando fotografías de los viajeros. Todos los que van en el vagón se sienten incómodos. Rachel trata de no mirarlo pero es imposible. Luego sonríe porque sale mejor en las fotos y sonríe. El japonés le hace una foto cuando un hombre con camisa a cuadros que está sentado a su lado le guiña un ojo. Inmediatamente Rachel se pregunta si será soltero y entonces piensa lo horrible que sería volver a ser soltera. Es una idea tan deprimente que casi se echa a llorar pero recuerda al japonés de la cámara y para no quiere que nadie ni siquiera un extranjero en el metro le tome una fotografía llorando. El hombre de la camisa a cuadros volvió a guiñar el ojo y comprendí que aunque fuese soltero universitario y normal jamás me relacionaría con alguien que guiñara el ojo abiertamente a mujeres embarazadas en el metro. Se me ocurrió que debía de pasarle algo malo a alguien que le guiñara el ojo en el metro a una mujer embarazada. Claro que a todo el mundo le pasa algo malo sin lugar a dudas pero aquel tipo probablemente le ocurría algo realmente malo. Tal vez fuese un violador pensé o un navajero. Entonces disimuladamente se quita el anillo de diamantes que lleva puesto hace un movimiento vago como si se alisara la piel del cuello y lo deja caer astutamente dentro del sostén. En terapia todos adoptan un aire de auténtico horror cuando Rachel les cuenta por qué ha vuelto. Es difícil decir que su marido está enamorado de otras y que lo que dice es que su marido cree que está enamorado de otra. Luego les habla un poco de Telma dice que prácticamente carece de nariz y que anda como un pingüino y con eso se siente mejor. Después dice que Mark es un cretino y con eso se siente mejor todavía. Todos le preguntan cómo se siente. Herida, enfadada, estúpida, desgraciada. Pensé durante un momento y culpable. Tú no has hecho nada dijo Eve has sido él pero yo lo elegí a él contesté. De todos modos no es algo definitivo dijo Eve volverá ¿y entonces qué? Pregunté es como un objeto bonito que de pronto se rompe en mil pedazos y por mucho que lo pegues siempre seguirá horriblemente roto. Eso es el matrimonio sentenció Sidney pedazos rotos que se vuelven a pegar. Vanessa le pregunta qué es lo que quiere porque cuando Mark aparezca tendrá que saberlo. Rachel se queda pensando y luego dice que quiere que vuelva para poder gritarle y decirle que es un cretino y quiere que deje de verla quiere que le diga que nunca la ha querido de verdad quiere que ella muera quiere que él también muera que vuelva muerto. Rachel sonríe es la primera vez que la situación le arranca una sonrisa pero nadie se la devuelve porque todos tienen la vista en un punto detrás de Rachel. Me volví para mirar detrás de mí. En la puerta había un hombre con una media de nylon metida en la cabeza empuñaba un revólver de cañón corto me cogió por el cuello me puso en pie de un tirón y me apretó la pistola en la sien encima de la mesa ordenó dinero joyas todo lo que tengáis que pueda servirme esconded algo y mataré a esta señora así apuntó un momento a la pared apretó el gatillo y disparó Rachel siente como el anillo de diamantes le aprieta contra el pecho se lo regaló Mark cuando nació Sam llegaron al hospital cuando las contracciones se sucedían cada cinco minutos y Mark se sentó junto a ella en la sala de partos cogiéndola en brazos susurrando cantando haciendo pequeñas bromas portándose muy bien y cuando el médico dijo que algo andaba mal que tal vez se había enroscado el cordón umbilical en el cuello del niño guardó una calma absoluta siguió susurrando cantando y bromeando mientras la llevaban al quirófano y la dormían para hacerle una cesárea de urgencia cuando Rachel se despertó Mark seguía allí lloraba y reía y tenía en brazos a Sam Mark se lo puso encima se sentó luego a su lado en la estrecha camilla y les abrazó a los dos hasta que Rachel volvió a dormirse cuando me desperté dos horas después me dio el anillo se había marchado solo para comprar el diamante tenía un engaste antiguo rodeado de diamantes diminutos parecía una delicada flor de hielo al día siguiente Mark lo volvió a llevar al joyero para grabarlo Rachel Mark y Sam siempre me he preguntado qué habría hecho en otras circunstancias con el anillo de diamantes que llevaba en el sostén pero Rachel realmente no tiene elección porque el atracador de la media de nylon es el hombre de la camisa a cuadros del metro el que le guiñaba el ojo y seguro que la ha visto guardar el anillo en el sostén así que Rachel se lo da el atracador pide entonces que se tiren todos al suelo mientras sigue apretando la pistola contra la sien de Rachel y empiezan a retroceder hacia la puerta llevándola sujeta con él abre la puerta del pasillo y se quita la media de nylon bajan en el ascensor y una vez en la calle el atracador sale corriendo cuando Rachel vuelve a entrar en la consulta todo el mundo está de pie con aire un poco confuso llaman a la policía llevan a todos a la comisaría en un coche patrulla y pasan la tarde en una habitación pequeña pintada de verde mientras cada uno espera su turno Rachel le cuenta todo al inspector Nolan lo del metro el hombre de la camisa de cuadros y recuerda en ese momento que el japonés llevaba colgada una tarjetita de identidad de esas que dan en los congresos terminé la entrevista con el inspector Nolan y le di el número de teléfono de mi padre y el de la casa de Washington por si acaso y hasta que no estuve en el metro no me pregunté si el inspector Nolan sería soltero no era exactamente mi tipo pero fíjese a dónde me había llevado mi tipo luego me pregunté si sería o no circunciso después si sería feliz casada con un policía según Verónica Boyce en Se acabó el pastel se ve la naturalidad de su estilo cierta liviandad y sobre todo un humor desopilante y lúcido que permite entender hasta qué punto la risa es esencial para atravesar las peores tragedias Nora Ephron logra reírse de sí misma y de la situación y de un modo lúcido convierte el dolor en literatura y como señala Lucía Selas en Hop Down gracias a Se acabó el pastel Nora Ephron no sólo consiguió hacerse rica y resarcirse del daño que su ex marido le había ocasionado sino que también descubrió el lugar en el que terminaría desarrollando el resto de su carrera la industria cinematográfica tras la adaptación de su novela comenzó a escribir guiones primero llegó Silwood y después cuando Harry encontró a Sally dio el salto a la dirección contando historias de mujeres aquellas que el 90% de los directores no estaban interesados en rodar así llegaron las taquilleras algo para recordar y tienes un email Rachel conoció a Mark en Washington en casa de su amiga Betty todas las navidades daba una fiesta a la que asistía el todo Washington y en una de ellas estaba Mark era un periodista famoso así que Rachel lo reconoció en cuanto entró llevaba una barba negra pero en la parte izquierda de la barbilla tenía una franja blanca porque la piel de debajo carecía de pigmentación igual que una bofeta pero a Rachel siempre le han gustado los hombres con aspecto extraño e interesante tal vez porque ella también es rara e interesante Mark y Rachel salieron a cenar Mark le contó la historia de su primer día de trabajo en el periódico ella le contó la de que quería tocar el ukelele en la orquesta del colegio y luego se fueron a la cama allí se quedaron unas tres semanas de cuando en cuando él se levantaba para escribir un artículo y Rachel para llamar a su contestador automático de Nueva York en cierto momento se levantaron de la cama y dieron un paseo por las proximidades del Benson Building donde la radio del guarda emitía una vieja canción Mark extendió las manos pero Rachel le dijo que no sabía bailar él de todas formas la cogió en sus brazos y bailaron cerré los ojos y me relajé la gente siempre me dice que me relaje el peluquero me dice que me relaje lo mismo que el dentista el instructor de gimnasia y alrededor de la docena de profesores de tenis que trataron de corregir mi revés pero la única vez que me relajé en toda mi vida fue durante los tres minutos que bailé con Mark Feldman en el Benson Building Mark le dijo que la quería estaban locamente enamorados utilizaban el puente aéreo hablaban todo el rato Rachel se hizo la mejor amiga de sus mejores amigos Mark el mejor amigo de los mejores amigos de Rachel hubo regalos conciertos langostas de kilo y medio en el Palm hasta que un día Rachel llegó a Washington entró en su piso y en el cenicero se encontró una colilla de la marca Virginia Slim Mark aseguró que era de la asistenta luego dijo que era de su hermana después que se lo había virlado a una mecanógrafa del periódico más adelante fueron a un cóctel de presentación de su libro y Rachel le vio hablando con una periodista muy mona y cuando Rachel se acercó Mark le estaba contando su primer día de trabajo al fin Mark se marchó para hacer una gira de presentaciones y una amiga de Rachel le dijo que Mark estaba teniendo una aventura desde luego podríamos hablar durante días de las razones que tuvo Mary para contármelo me alegro de que me lo dijera me evitó descubrirlo más adelante pero aún así resulta extraño de todos modos Mark y yo rompimos fui en avión a Washington recogí mis cosas y tuve con Mark una pelea imponente en la que me acusó de la cosa que los hombres consideran más insultante en una mujer querer casarse el siguiente hombre con el que Rachel tuvo relaciones vivía en Boston ella iba en avión a Boston un fin de semana sí y otro no era completamente feliz pero apareció Mark lleno de arrepentimiento y de regalos le envió flores le mandó joyas le envió chocolate le llamó por teléfono susurrando jerga psicoanalítica dijo que había cometido la mayor equivocación de su vida que quería volver con ella que la amaría para siempre y que nunca volvería a hacerle daño dijo que quería casarse con ella que sería mejor que fuera haciéndose a la idea se lo pidió muchas veces y ella siempre se negaba libró una campaña por ella habló de niños para siempre jamás vamos a cantar todas las canciones que sepamos acerca del matrimonio no quería casarme con Mark por dos razones en primer lugar no tenía confianza en él y en segundo lugar yo ya había estado casada es inevitable el momento en que todo te molesta en que te pone frenética que fume que tosa por las mañanas que desparrame migas de pan que exagere que conduzca como un loco o que diga entre tú y yo entre tú y yo cuando te enamoras de alguien una parte de tu amor la constituyen las diferencias entre los dos cuando te casas las diferencias empiezan a volverte loca yo creo que resulta casi imposible vivir con otra persona de pronto no queda nada del matrimonio salvo los momentos de irritación seguidos por las disculpas seguidos por los momentos de irritación seguidos por las disculpas al final lo que queda es un compromiso social se es una pareja se va juntos a todos los sitios y luego se produce la ruptura es horrible que se deshaga un matrimonio aun cuando uno lo quiera pero allí estaba Mark con sus grandes ojos castaños y sus rosas de enamorado para siempre jamás dijo para siempre eternamente afirmó te querés siempre no solo una hora no solo un día no solo un año sino siempre durante mucho tiempo no le creí luego sí creía en el cambio creía en la metamorfosis creía en la redención creía en Mark el casarme con él fue el acto más premeditado que haya realizado jamás me casé con él contra toda evidencia me casé con él convencida de que el matrimonio no da resultado de que el amor muere de que la pasión se apaga y al hacerlo incurrí en esa especie de romanticismo que solo una persona cínica es realmente capaz de vivir cuando Rachel llega al piso de su padre Mark está allí sentado en el sofá leyéndole un libro a Sam levanta la vista saluda con la cabeza a Rachel y sigue leyendo Rachel se sienta en una silla y observa una chaqueta de lana que Mark ha colgado en el respaldo una chaqueta nueva Rachel piensa que primero le ha destrozado el corazón y luego ha salido a comprarse una chaqueta nueva y para empeorar las cosas una chaqueta bonita Mark deja el libro manda a Sam a la cocina a comer galletas y mira a Rachel me gustaría que volvieras Rachel dice que no con la cabeza porque no puede creer que eso sea todo lo que tiene que decirle ni una palabra ni una palabra de que debía de haberse vuelto loco ni una palabra sobre lo mucho que lo siente nada tal vez es un modo de quitar importancia a la situación te quiero quiero que vuelvas a casa es donde debes estar no iré a casa si vas a continuar viéndola no voy a volver a verla más hay un largo silencio Rachel espera que le coja de la mano o le toque la cara pero no lo hace Rachel piensa que no puede ir aparte alguna y mucho menos a casa con un hombre cuya idea de disculparse no incluye siquiera una hipócrita demostración de cariño sé que esto te resulta difícil pero también lo es para mí y entonces se echó a llorar Mark rompió a llorar no podía creerlo me pareció que si alguien tenía derecho a llorar en aquella escena era yo pero el hombre me había virlado el papel sufro mucho Rachel mira a Mark y se derrumba le dice que está bien que volverá a casa y entonces Mark dejando de llorar le dice que ya puede ponerse el anillo otra vez y Rachel le cuenta lo que ha pasado a Mark le parece tan divertido que se plantea escribir un artículo sobre ello Mark escribe tres artículos a la semana y aunque la mayoría tratan de la vida política hay lo suficiente sobre la vida doméstica para que a veces apenas acaba de suceder una cosa cuando Mark ya le está dando vueltas tratando de modificarla de ponerla a patas arriba y de ampliarla a 850 palabras para el periódico del día siguiente Mark dice que le comprará otro anillo es como si todo encajara era un símbolo de que las cosas iban muy bien y ahora que marchan mal es mejor que no lo tenga para que me lo recuerde el último vuelo de las líneas aéreas del este entre Nueva York y Washington sale a las 9 de la noche cuando eran solteros y Mark vivía en Washington y Rachel en Nueva York nunca podían pelearse en serio hasta muy tarde porque no se podía cerrar la puerta de golpe y marcharse a casa un día iban en el avión cuando Mark le pidió que se casara con él y le dijo que jamás volvería a pedírselo en un avión así que esa vez fue cuando Rachel le dijo que sí Rachel Sam y Mark toman el último vuelo hacia Washington La zafata la zafata vino por el pasillo cobrando los billetes Mark y yo siempre repartíamos los gastos yo pagaba mis cosas siempre lo hacía los dos ganábamos dinero y cada cual pagaba lo suyo pero no le parece que aquella noche especial debería haberme pagado el billete con su propia tarjeta de crédito pues no lo hizo de pronto Sam vomita en la chaqueta nueva de Mark y empieza a llorar hay una especie de murmullo extraño en los asientos de alrededor y el olor empieza a extenderse por las filas próximas Rachel coge a Sam para ir al lavabo con él Mark empieza a limpiarse la chaqueta con el pañuelo Rachel le pregunta si se compró esa chaqueta con Telma pero no espera escuchar su respuesta la tendencia de Mark a enamorarse siempre va acompañada del impulso de comprarse ropa en presencia de la persona amada en el lavabo tumba a Sam en la tapa del retrete la cabeza del niño cuelga fuera de la taza al terminar Rachel se mira en el espejo tiene cara de cansada bueno iba a casa iba a casa con mi marido amaba a mi marido la ciudad de Nueva York era un sitio maravilloso pero comparada con mi matrimonio parecía del todo insignificante jamás pensé que mi matrimonio sobreviviese a una infidelidad pero así era confiar en que no se presentaría una situación semejante había sido una actitud poco realista por mi parte dicen que todos los matrimonios pasan por algo parecido los tópicos se arremolinaron en mi cabeza y me mareé puse a Sam en el suelo del lavabo y vomité el título el título original de la novela en inglés es hardbar que quiere decir acidez o amargura como la protagonista de Se acabó el pastel dicen un fragmento de la novela y es que esa es una de las principales características de la novela la mezcla de lo dramático de la situación con la forma tan divertida de contarlo esa forma de reírse de uno mismo que era característica de Nora Ephron y que es la base de la buena comedia que nos está haciendo sonreír aunque nos cuente una historia profunda como esta otra de las características de la novela es que la protagonista es una mujer judía y hay muchas referencias a eso muchos chistes privados que nos muestran también una parte muy importante de la sociedad norteamericana Arthur y Julie Siegel son los grandes amigos de la pareja viajan juntos salen juntos se ven todos los sábados y todos los domingos por la noche Rachel les llamó desde Nueva York la noche que descubrió la aventura de Mark les impresionó se quedaron pasmados fue un alivio para Rachel darse cuenta de que no lo sabían Arthur y Julie propusieron ir a ver a Mark pero Rachel recuerda que una vez vio a Arthur abrazado a una mujer que no era Julie y al volver a casa se lo dijo a Mark y él dijo que eran amigos pero que no se mezclaban en sus propias vidas dos días después Arthur tocó el timbre de Mark y Rachel en plena noche y les dijo que estaba enamorado Mark le recordó que llevaba ocho años casado y que tenía una niña y le pidió que no lo echara a perder por un polvo siguieron hablando mucho tiempo se hizo tarde las dos las tres de la mañana sentados a la mesa de la cocina bajo el resplandor amarillento de las criminales luces de la calle escuché a Mark el matrimonio se basa en la confianza sentenció si se traiciona tal confianza no queda nada me sentí muy complacida mi marido el converso mi marido el verdadero creyente mi marido ve a un consejero matrimonial dijo haz algo así lo hicieron Arthur y Julie viven solo a unas manzanas a la mañana siguiente de volver Rachel va a verlos nada más levantarse de la cama Arthur mira a Rachel de la forma en que alguien mira cuando se ha muerto alguien de la familia le da un abrazo largo y silencioso con el que sobran las palabras Rachel les cuenta que Mark ha prometido no ver más a Thelma Julie sale de la alcoba rodea a Rachel con los brazos y le da muchas palmaditas Rachel llora en su hombro Arthur tiene que marcharse a dar clase en cuanto se va Rachel le pregunta a Julie que debe hacer ve a casa sigue trabajando cuida de Sam ten el niño espera que se acabe la cosa terminará cansándose de ella se hará tan regañón como piensa que tú eres al final se aburrirá con ella en la cama tanto como se aburre contigo y cuando eso ocurra pensará que tendrá menos problemas si se queda contigo Rachel le pregunta si tiene que quedarse parada como un salmón ahumado y Julie le dice que ella ha pasado por eso y que si quiere seguir casada sí aunque sabe que esperar a que se acabe el asunto es algo horrendo doloroso y humillante Rachel le dice que es horrible que te pongan los cuernos pero luego no lo es tanto que dentro de un tiempo podrá pasar ratos de hasta 15 minutos sin pensar en que han estado en la cama juntos que el único secreto es aguantar y si no da resultado lo intentaremos con el próximo cuando Rachel llega a casa Mark está en su despacho escribiendo un divertido artículo sobre el puente aéreo Rachel sube al cuartucho del tercer piso que utiliza como cuarto de trabajo en la máquina de escribir hay un artículo que estaba redactando sobre las patatas saca la hoja y pone otra en blanco tengo que escribir todo esto pensé algún día quizá escriba algo que no sea un libro de cocina y aprovecharé todo esto pero no pude escribirlo significaba darle carácter permanente admitir que había sucedido algo real suena el teléfono es su amiga Betty ha leído en la prensa lo del atraco luego le dice que ya sabe con quién está liada Thelma Rice y cuando Rachel le pregunta con quién Betty dice que con Arthur Siegel porque los ha visto tomándose una copa juntos Rachel le dice que nadie está liado con Thelma porque se la encontró en el ginecólogo y le dijo que tenía una infección horrorosa y que está muy deprimida Rachel sabe que diciéndoselo a Betty lo va a saber todo el mundo pero lo primero que hace Betty es proponerle que hagan las tres un baile para animar a Thelma la primera noche que volví a casa hice gambas al curry nos sentamos y hablamos de cosas intrascendentes hablamos de todo menos de lo que había pasado traté de no llorar traté con todas mis fuerzas de no preguntarle a dónde había ido por la tarde me resistí enérgicamente a entrar en su despacho y volverlo todo patas arriba para buscar más pruebas pero al fin decidí qué demonios ve a echar un vistazo las cosas no pueden empeorar y resultó que Mark había cerrado la puerta con llave y no pude entrar el martes por la mañana Rachel toma un avión a Nueva York para realizar una demostración culinaria allí ve a Richard su productor tuvieron una aventura hace tiempo pero Rachel no se enamoró de él luego volvieron a ser amigos Rachel empezó a salir con Mark y Richard con Helen a Richard nunca le gustó Mark ni a Rachel le gustó Helen y justo antes de que Rachel le cuente lo que ha pasado con Mark Richard le cuenta que Helen se ha enamorado de una mujer caminan del brazo hacia el centro cuando entran en Central Park Richard besa a Rachel le propone que vaya a su casa que hagan el amor y que se quede a vivir con él que se traiga a Sam que se case con él pero no estamos enamorados le recordé sigo queriendo a Mark y tú aún quieres a Helen y no haríamos más que abrazarnos como dos cornudos bajo una tormenta sin nada que nos uniera salvo el deseo de castigar a las dos personas que nos han destrozado el corazón a la mañana siguiente Rachel vuelve en avión a Washington se siente mejor al menos hay un hombre que quiere estar casado con ella toma un taxi para ir a casa se pregunta si Mark le habrá echado de menos a lo mejor ha entrado en razón a lo mejor ha recordado que la quiere a lo mejor está lleno de remordimientos hay un coche de policía aparcado frente a la casa han detenido al hombre de la camisa de rayas y le han traído su anillo recuperado cuando los policías se van Mark le dice que ha llamado Telma y que está muy enfadada con ella y él también porque ahora toda la ciudad sabe que tiene un herpes esa sí que es buena escucha hijoputa dile a Telma que si sigue llamando a esta casa le diré a Betty que tiene purgaciones y correré la voz en el mundillo periodístico Mark se levanta sale a grandes zancadas de la habitación y cierra de un portazo Rachel oye que el coche arranca y se marcha Rachel lleva a Sam a la cocina se lo deja a Juanita a la criada y se va derecha al despacho de Mark la puerta está abierta Rachel se sienta en la silla de su escritorio abre el cajón y saca la carpeta de los recibos del teléfono allí está todo llamadas locales que Mark ha cargado al número de casa conferencias en Francia en mayo llamadas en agosto saca los recibos del American Express y está el Hotel Marriott de Alejandría el Plaza de Nueva York el Rich Carlton de Boston y las flores muchísimas flores las primeras flores se enviaron a mediados de marzo Rachel se acuerda de que en esa fecha ella se fue con Sam a Atlanta vuelve a guardar los papeles en las carpetas y cierra el cajón luego se queda sentada mirando por la ventana sobre la mesa hay un periódico abierto no era el periódico del día era del domingo la sección inmobiliaria sentí un nudo en el estómago y durante un instante me quedé sin aliento lo abrí en fincas urbanas Mark lo había estudiado con detalle había señalado todas las casas con cuatro o más habitaciones del respetable barrio del noroeste de Washington cerré los ojos para contener el vértigo así que estaban mirando casas Rachel le pide prestado el coche a Juanita y se dirige a Cleveland Park donde vive Thelma pasa frente a su casa las persianas de delante están echadas parece que no hay nadie empieza a pensar en presentarse en el hotel Mario de Alejandría e irrumpir en su habitación cuando de pronto ve su propio coche el asiento de Sam está fijado a la parte de atrás en aquel momento a Rachel le parece el colmo de la indecencia Rachel camina hasta la casa de los rice trata de atisbar por una grieta entre la persiana y una ventana de pronto tropieza y se cae se ha torcido un tobillo y por un momento piensa que ha sufrido una distensión en los músculos del vientre pero el dolor pasa pronto ve que ha tropezado con un cable que rodea la casa cuando lo sigue descubre a Jonathan tumbado boca abajo en el suelo podando los rododendros con unas tijeras eléctricas cuando se da la vuelta lo primero que le dice es que no debería haber dicho eso del herpes y luego le cuenta que Mark y Telma están mirando casas que han encontrado algo que les gusta en la calle 25 que hablan de comprarla enseguida y de amueblarla del todo para que unos meses después de que Rachel tenga el niño puedan irse los dos a vivir en ella y que Mark cree que puede conseguir la custodia compartida Rachel justo entonces se pone de parto no recuerdo mucho me acuerdo de que Jonathan se puso en pie de un brinco y entró corriendo en la casa recuerdo que Mark apareció unos minutos más tarde recuerdo el viaje al hospital acusé a Mark de buscar una casa él me acusó de husmear donde no me importaba recuerdo la sala de partos y la repentina aparición de mi ginecólogo el niño está en posición transversal le van a hacer otra cesárea no está permitido que en las cesáreas esté el marido pero van a dejar a Mark entrar en la sala de partos Rachel piensa que su marido es un extraño y que no quiere que la vea destripada le pide a Mark que le cuente el nacimiento de Sam y Mark empieza a contarle cuando el médico dijo que algo iba mal que perdían el latido del corazón Rachel lo ha oído docenas de veces y el médico dijo vamos a hacer una cesárea de urgencia y te llevaron a otra parte fuiste muy valiente yo estaba aterrorizado me senté en la sala de espera y delante de mí había un hombre comiendo una pizza de salchichón quince minutos después salió el médico me llevó a la sala de partos y allí estaba Sam haciendo aquellos ruiditos curiosos lo pusieron en mis brazos y tú te despertaste diciendo es nuestro niño y lo tumbé encima de ti y yo me tendía a tu lado Rachel dice que fue un día estupendo y se pone a llorar aquel día Mark y Rachel se quedaron sentados con su blando y pequeño envoltorio estaban tan orgullosos de ellos mismos de su niño la paternidad les llenaba de arrogancia era el segundo matrimonio de ambos sabían lo que hacían educarían a sus hijos en un campo de amapolas repleto de amor y de holgura económica darían pistolas a sus hijas y muñecas a sus hijos recuerdo que después del nacimiento de Sam pensé que nadie me había hablado nunca de lo mucho que querría a mi hijo claro que ahora comprendo algo que no dice nadie un hijo es una bomba cuando se tiene un niño se produce una explosión en el matrimonio y cuando se asienta el polvo el matrimonio es distinto de lo que era ni mejor ni peor necesariamente pero diferente las luchas por el poder en el matrimonio adquieren un nuevo campo de batalla Rachel no nota nada pero el médico la está abriendo transcurre un minuto luego dos cuando Rachel abre los ojos ve que una enfermera cruza la habitación en dirección al pediatra en sus brazos ve la cabeza mojada del niño con cabellos negros y erizados ve un brazo un brazo muy delgaducho unas piernas largas y flacas las piernas oscilan luego un ruido parecido a una tosecilla un gritito Nathaniel cerré los ojos estaba bien oí que lo decían ya está Nathaniel nació antes de tiempo no podía echarle la culpa algo se estaba muriendo en mi interior y él tenía que salir Nathaniel se queda en la planta octava del hospital con tubos y pantallas conectados por todo su cuerpecito de rana mientras Rachel le da vueltas a su matrimonio qué ha pasado qué ha ido mal siempre llega a la misma conclusión Mark está loco pero aceptar eso significa renunciar a saber lo que ha ocurrido asumir el misterio Mark va al hospital todos los días todos menos el del cumpleaños de Telma en esa fecha llama para decir que tiene que ir a Nueva York a hacer una entrevista el último día que Rachel pasa en el hospital Marvin el ginecólogo le quita los puntos y se sienta en una butaca de cuero de imitación y de pronto pregunta Rachel si cree en el amor y ante la sorpresa de Rachel le repite la pregunta unas veces creo que el amor muere pero la esperanza resurge siempre otras que la esperanza muere pero el amor resurge siempre unas veces creo que el amor es tan natural como las mareas y otras me parece que el amor es un acto de voluntad en ocasiones creo que hay personas a quienes el amor se les da mejor que a otras y a veces creo que todo el mundo lo finge en ocasiones creo que el amor es esencial y a veces me parece que la única razón por la que el amor es fundamental es que si no lo tienes te pasas la vida buscándolo mmm sí dije creo en el amor cuando Rachel se va a casa Nathaniel sigue en el hospital los dos van poco a poco cobrando fuerzas cuando le sacan de la incubadora Rachel puede al fin cogerlo en brazos y darle de comer le lee a Sam montones de cuentos de hermanos pequeños y no le pregunta a Mark cómo estás qué pasa me quieres todavía me quieres un poco sigues pensando en comprar una casa con ella qué le regalaste en su cumpleaños has terminado con ella la dejarás alguna vez dos semanas después Betty les invita a cenar Rachel llevará el postre decide hacer un pastel de limón si tuviera que hacerlo de nuevo prepararía otra clase de pastel el que tiré a Mark causó un alboroto tremendo aunque uno de arándanos habría sido mucho mejor porque le habría estropeado definitivamente la chaqueta nueva la que compró con Telma el sábado por la tarde sale a dar un paseo y comprar los ingredientes del pastel por el camino pasa por la joyería donde Mark había comprado el anillo de diamantes recuerda que aún no lo ha llevado a arreglar lo tiene en el bolso en un sobrecito Leo Rothman el dueño abre a Rachel y le da un beso muy fuerte cuando Mark la cortejaba era a Leo a quien compraba joyas así que Leo casi se siente como el administrador de su matrimonio dice que no tardará más de un minuto en volver a colocar la piedra que se ha quedado un poco descolgada tras el atraco Leo le cuenta que el diamante del anillo es una piedra perfecta y le pregunta si le ha gustado el collar ¿el collar? repetí Leo alzó la vista y la lupa se le cayó del ojo debo de confundirme con otro cliente dijo no no se confunde repliqué sabía que Mark había comprado algo mientras yo estaba en el hospital de manera que le había comprado un collar por su cumpleaños yo estaba en el hospital tumbada en la cama con un tubo en la nariz y él le había comprado un collar Leo termina de encajar el diamante en la montura y de repente Rachel le pregunta ¿cuánto? Leo le contesta que no es nada pero Rachel le dice que cuánto le daría por el anillo Leo se le queda mirando le dice que 15.000 exactamente lo que pagó Mark por él el corazón le empieza a latir muy deprisa a Rachel ha comprendido que acaban de proporcionarle el medio de acabar con su matrimonio se va a casa con el talón de Leo y prepara el pastel está como en trance se queda sin habla no dice nada nada en absoluto durante varias horas a las 8 Mark y Rachel llevan el pastel a casa de Betty solo están las dos parejas ellos dos y Betty con Dimitri el hombre con quien vive Dimitri es el hombre de mejor humor que haya conocido jamás cosa que pone furiosa a Betty con lo que Dimitri se ríe y al final Betty también parecen muy felices juntos aunque nunca se sabe fíjese en toda la gente que pensaba que Mark y yo éramos felices yo incluida cuando llegan a casa de Betty Mark y Dimitri van a la cocina a hervir las langostas y Betty y Rachel se sientan en el cuarto de estar Betty empieza a hablar del baile que supuestamente van a dar Telma Betty y Rachel Rachel se queda sentada escuchando y se bebe una botella entera de vino blanco mientras Betty sigue y sigue hablando a la hora de cenar ya está un poco cogorza se comen las langostas Rachel prácticamente no abre la boca en toda la noche a nadie parece importarle después de las langostas saca del congelador el pastel de limón Rachel lo cubre de nata montada y lo pone a reposar en ese momento Betty comenta que Richard y Helen van a divorciarse y que ella es lesbiana de pronto alguien se pregunta cómo es posible estar tanto tiempo con una persona casado con ella y no saber algo tan esencial de la otra persona Rachel empieza a marearse quizá debía intervenir yo y decir que se puede querer a alguien o desear quererlo de tal manera que uno no se entere de nada en absoluto decides quererlo confiar en él casarte con él vivir la rutina del matrimonio y de pronto notas que las cosas no son como eran pero es una campana lejana algo envuelto en un velo y cuando resulta que algo va mal no es que lo supieras de siempre es que estabas en otra parte Mark está sentado frente a Rachel al otro lado de la mesa Rachel le mira piensa que le sigue queriendo piensa que es el hombre más guapo que ha conocido todavía la encuentra interesante pero sabe que algún día se acabará todo eso y entre tanto ella va entrando en años le aterra estar sola y no soporta la idea del divorcio pero moriría antes de quedarme aquí sentada pensando qué hacer para que vuelvas a quererme antes moriría que pasar otros cinco minutos registrando tus cajones sin saber dónde estarás figurándome la próxima traición y preguntándome si mi pobre cuerpo maduro y marchito con cicatrices necesarias volverá a excitarte de nuevo alguna vez no puedo compadecerme de mí misma no aguanto sentirme como una víctima no soporto esperar sin esperanza Rachel mira el pastel y empieza a temblar piensa que si le tira el pastel nunca la querrá y entonces comprende que en realidad no la quiere lo ve con una claridad resplandeciente eso es todo coge el pastel y se lo lanza va a parar principalmente a su mejilla derecha pero es suficiente la nata y el relleno de limón se le quedan pegados en la barba y la nariz y en las pestañas y en la chaqueta aterrizan trozos de masa Rachel suelta una carcajada Mark también se echa a reír como si aquello formara parte de una broma un juego del que han excluido a Betty y a Dimitri se limpia y dice poniéndose en pie que es hora de que se marchen a casa Betty les mira con los ojos en blanco Rachel dice que no va a ir al baile y se va claro que escribo esto después mucho mucho después y me preocupa haber hecho lo mismo de siempre ocultar la ira enmascarar el dolor fingir que no existieron en beneficio del relato porque si cuento la historia domino la versión porque si cuento la historia puedo hacer reír y prefiero que se rían a que tengan lástima de mí porque si cuento la historia no me duele tanto porque si cuento la historia puedo soportarla el último día que Rachel pasa en Washington hace tostadas a la francesa para Sam y va al hospital a ver a Nathaniel pregunta al pediatra si Nathaniel podrá viajar a Nueva York al día siguiente llama a Nueva York y habla con Richard le dice que se instalarán en su casa unas semanas hasta que ella encuentre piso vuelve a casa y empieza a preparar la cena cuando se acuestan Mark la rodea con los brazos le dice que ha sido una velada deliciosa y se duerme dos años antes cuando Rachel estaba embarazada de Sam Mark le cantaba una canción todas las noches y todas las mañanas la llamaban la canción de Petunia era una canción muy tonta Mark siempre la cantaba con melodía y letras distintas nunca rimaba ni era melodiosa pero cada vez que Mark la cantaba me sentía segura y querida de una forma que jamás creí posible siempre quise escribir alguna de las palabras porque eran estúpidas y divertidas y hacían que me sintiera muy feliz pero nunca lo hice y ya no la recordaba me acordaba de la sensación que me producían pero no de la letra lo que no constituía la peor manera de empezar a olvidar y así les hemos contado se acabó el pastel de Nora Ephron hemos seguido la edición de la editorial Anagrama con traducción de Benito Gómez Ibáñez gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona y Estela Fernández y la participación de Olga Hernán Gómez ambientación musical de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a un libro una hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio